Tras acciones de inteligencia, personal policial del escuadrón de emergencia, unidad de servicios especiales y personal de la comisaría San Pedro, ingresaron a la vivienda del presidiario, conocido como Cholo Narro, interviniendo y capturando a cuatro personas de su interior con armas de fuego y droga en su posesión. Tal y como se puede apreciar en imágenes, la tarde del último miércoles, personal policial ingresó a la vivienda ubicada en la calle Monterrey, Manzana Q2, Lote Seid con los Jóvenes San Pedro, desplegando un gran número de policías para guiar en el interior a Samuel Benjamín Cifuentes Lúcar de 40 años, Javier Alan Oliva López de 22, Anthony Jorge Chunca Cacha de 18 años y Aldamín Reinaldo Ríos Camacho también de 18, en posesión de una pistola y dos explosivos de fabricación artesanal. Además en el interior se hallaron 100 gramos de PVC, 50 gramos de marihuana, 147 ketes de PVC, 28 nuevos soles, una billetera, un canguro, un mando de Playstation y 200 recortes de papel para envolver pasta básica en forma de ketes.